Desde hace aproximadamente un año, funciona en la ciudad de Macas el Centro Oftalmológico Arichabala, con atención especializada para todas las provincias vecinas en el cuidado de los ojos. El Dr. Blasco Arichabala es su propietario y director. Soy el Dr. Blasco Arichabala Delgado, soy cirujano oftalmólogo y la inquietud de iniciar un centro en la provincia de Morona, Santiago, nace porque mi padre ya ha venido transitando estos lugares más de 20 años, él con la especialidad de oftalmología. Aproximadamente hace un año vimos la necesidad de que muchos pacientes podían recibir este tratamiento y estos cuidados, pero no podían hacerse un seguimiento adecuado por la falta de la infraestructura. Y pensamos en un centro en donde podamos recibir a las personas, no solo de la provincia, sino de las provincias cercanas, que necesitan el cuidado de los ojos porque necesitan una evaluación con un oftalmólogo. Nos ha tocado la información un poco en este tiempo que hemos estado abriendo el centro, tratando de ir infundando a todas las personas y que entiendan que un examen oftalmológico consiste primero en la evaluación de la agudeza visual de los ojitos, ojos, de las estructuras anatómicas a través de la revisión con una lámpara de hendidura, que es un microscopio, y el examen del fondo de ojo, que es importante luego de dilatar la pupila. Nosotros podemos llegar a diagnósticos de muchas enfermedades, desde niños, personas niñas que tienen, o niños o niñas que tienen problemas de refracción, de necesidad de lentes. Tenemos personas de 25, 26 años, 30 años con problemas de queratocono, que es una alteración en la córnea, con una deformidad que puede ser detenida a través de un tratamiento. Existen enfermedades como las cataratas, los perigiones. Todas estas enfermedades nosotros tratamos no solo como una enfermedad, sino al ojo en conjunto. Porque después de nosotros hacer un diagnóstico, tenemos que evaluar tanto la parte anterior del ojo, como la parte posterior, el polo posterior, y muy importante en las personas hipertensas, diabéticos, por los problemas que generan estas enfermedades en los órganos blancos, y uno de los órganos blancos es la retina. Por eso el examen del oftalmólogo radica en un examen completo, en donde vamos a evaluar la función visual y las partes anatómicas. Las molestias que tienen los pacientes serán corregidas a través de tratamientos médicos, y las molestias que requieran un tratamiento quirúrgico, aquí en este centro estamos capacitados para poder realizar cirugías de catarata, que es la cirugía madre de la oftalmología, y la cual puede ser realizada por dos mecanismos, que es la facoemulsificación, que son incisiones muy pequeñas con resultados muy modernos, y cirugías también como las de terigión, cirugías de glaucoma, cirugías de estrabismo. Estamos tratando de ir creciendo aquí en la provincia, incluso pensamos en la intervención de subespecialistas que empiecen a llegar a nuestro centro para tratamientos específicos como personas con glaucomas avanzados, personas que tengan problemas de los párpados, muchos problemas estéticos, aparte de los problemas estéticos funcionales, tumores retroorbitarios. Para esto necesitamos subespecialistas, está ya acudiendo a nuestro centro subespecialistas como el óculo plástico, que es una persona encargada de los problemas de los párpados. Si es que en un futuro podríamos nosotros también tener profesionales que nos ayuden con la retina, cuando ya empecemos a tener retinólogo. Lo que queremos en este centro es que la comunidad no solamente se acerque para que tenga un resultado, un beneficio en cuanto a su función visual, a saber que los hijos están sanos, a saber que todas las personas tenemos una visión buena y que no tenemos enfermedades. Eso es lo que la gran mayoría de gente se va a enterar. Pero habrá mucha gente que será diagnosticada a tiempo un glaucoma, ya no habrán personas que se queden ciegos por el glaucoma. Personas mayores que también serán operados de catarata y recuperarán su visión. Todo esto será a beneficio de la población. Para eso estamos acá, este es el centro oftalmológico Arichábala. Estamos funcionando casi un año y creo que hemos tenido resultados espectaculares con una cantidad de cirugías de catarata que ha sido importante, cirugías de terigiones, hemos hecho cirugías de glaucoma. Hemos tratado enfermedades muy difíciles en el medio, como son las úlceras micóticas muy frecuentes de aquí en la provincia. Todo esto hemos hecho durante este tiempo y por eso queremos participar con ustedes. Expresó que el centro oftalmológico Arichábala cuenta con personal, equipos e implementos que la oftalmología actual requiere. A más de la gente que trabaja aquí en el centro, que es un personal capacitado para recibir a todas las personas, que para mí es lo principal. Tenemos también instalaciones adecuadas para que la gente pueda recibir un cuidado que sea y que cumpla los protocolos, los espacios necesarios para la movilización. También tenemos los espacios para poder hacer el examen diagnóstico preciso y los mecanismos a través de microscopios, como son las lámparas de hendidura, como son exámenes complementarios. Tenemos aquí en nuestro centro una campimetría para las personas que pueden tener problemas de glaucoma o problemas neurológicos. Entonces, la campimetría aquí en la provincia sería el primer campímetro que existe y el que estamos ya utilizando desde aproximadamente tres meses. Tenemos un tomógrafo de coherencia óptica, que es el que nos va a permitir analizar las fibras nerviosas del nervio óptico, que es importantísimo en las personas con glaucoma, y también en personas que tengan alteraciones en la parte central de la retina, en la mácula, podrían ser beneficiados con este examen de una tomografía de coherencia óptica. Después de estos exámenes que son importantes, tendríamos el diagnóstico y tenemos la capacidad de hacer cirugías con un control adecuado, es decir, personas podrán operarse y tener la seguridad de que al siguiente día, al tercer día y a la semana y a los 15 días van a llevar un control adecuado porque son cirugías delicadas. La cirugía de la catarata es una cirugía interna que requiere mucho cuidado. Entonces, por eso es importante que todos ustedes sepan que aquí en el centro oftalmológico Arichábala cumplimos con todos estos requisitos para tener un centro de primera línea, así como en cualquier otra parte del país. Por supuesto, se cuenta también con equipo para cirugía láser. Tenemos un láser que es para la panfotocoagulación, es un láser que se encarga de producir unas pequeñas alteraciones en la retina como una especie de quemaduras leves. Este láser lo que nos produce es un cuidado para que no se provoque ceguera, ya que puede haber sangrados e incluso desprendimientos de retina en las personas con diabetes muy crónica. Entonces, la panfotocoagulación, que es la que contamos aquí en el centro oftalmológico Arichábala, ayuda a reducir esa posibilidad. Es importante por eso el cuidado de las personas diabéticas. Ese tipo de láser para las personas diabéticas aquí en el centro lo tenemos también. El doctor Blasco Arichábala invitó a quienes tengan problemas visuales a visitar su centro oftalmológico, ubicado en la ciudad de Macas, en la avenida 13 de Abril y Juan Vigna, en el sector conocido como la Ye de la Florida. Estamos atendiendo en el centro oftalmológico Arichábala a todos los problemas visuales, desde niños, adolescentes, personas mayores, ancianos. Acuérdense que muchas enfermedades pueden ser detectadas tempranamente y los resultados visuales en un futuro, todo depende del examen primario. Es importante que ustedes entiendan que aquí lo que vamos a tratar de solucionar es el problema visual desde el principio hasta el fin. No solamente vamos a tener diagnósticos, también vamos a poder ayudarles con muchos procesos quirúrgicos que les van a devolver visión. También van a tener un cuidado y un mejoramiento en su función visual a través del uso de gafas, de lentes. Van a tener la seguridad de diagnósticos a través de los exámenes complementarios, como es la tomografía de coherencia óptica, como es una campimetría, que ya contamos aquí en el centro oftalmológico Arichábala. Por eso la invitación es a toda la población, niños, mayores, jóvenes, que se quieran un cuidado de los ojos. Yo pienso que todos necesitamos una primera consulta. Después de esa primera consulta todos seremos felices de tener diagnósticos precisos y tener un cuidado adecuado de los ojos. Por eso les invito a toda la población de Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.